Estos sujetos y sus movimientos hacen parte de la muestra académica de Corporeo Móvil. Corporeo Móvil es una plataforma de extensión del programa, básicamente de creación coreográfica, en la que damos cabida a los productos artísticos del programa, quiero decir, eventualmente trabajos coreográficos, miniaturas coreográficas de los estudiantes, de los docentes, eventualmente de los cursos, por supuesto, que damos en la licenciatura y todo eso se reúne en un programa, un programa artístico. Es una experiencia para todos, de aprendizaje, por supuesto, para los estudiantes el teatro y el momento del espectáculo, es como un laboratorio. Durante tres días, los asistentes al teatro universitario Camilo Torres fueron testigos del trabajo desarrollado durante seis meses por los estudiantes de la licenciatura en danza. Es un espacio en el que la comunidad universitaria, que no está empapada tanto del área de artes, tienen la posibilidad de ir y mirar las diferencias entre, por ejemplo, una muestra de improvisación y una de composición. Pueden ver también el nivel que han ido adquiriendo los artistas de la facultad y pueden disfrutar de espectáculos que son de muy buena calidad realmente. Corporeo Móvil se desarrolla cada semestre desde hace ocho años. Corporeo Móvil se desarrolla cada vez.